Ya tengo tantos deseos Mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré Será una rubia, una pelirroja Cómo será, no lo sé, será chaparra, será grandota Cómo será, no lo sé, será bonita, será feyota Cómo será, no lo sé, será flaquita, será gordota Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Sí, amigos, no cabe duda que la tradición nos obliga A seguir dándoles lo mejor de nosotros en cada una de nuestras grabaciones Pues sabemos que gracias a Dios Aún permanecemos en su corazón Gracias amigos por ese cariño que nos han brindado por tantos y tantos años En esta ocasión estamos rindiendo un merecido homenaje A un ídolo grande de la música tropical Me refiero al desaparecido Rigo Tomar Y para ello que mejor que los audaces del ritmo La mucura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella La mucura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua Muchacha, llamas a Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua Muchacha, llamas a Pedro pa' que te ayude a cargarla Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te dé a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño Viven en ti no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no más No te voy a olvidar Yo le digo a mi novia que no se pinte Que no se arregle Que no me salga Porque el único que tiene que mirarla Ese soy yo Yo, yo Ese soy yo Yo, yo Ese soy yo Yo, yo Ese soy yo Domingo, domingo Mañana es domingo Voy a llevar a mi novia a pasear Domingo, domingo Mañana es domingo Voy a llevar a mi novia a pasear La llevo al cine No, no A la pelota No, no La llevo al baile No, no Pues a dónde la voy a llevar Para que no miren a mi novia Pues a dónde la voy a llevar Para que no miren a mi novia Pues a dónde la voy a llevar La voy a llevar a bailar cuchi cuchi, pero no la llevo si va su mamá La voy a llevar a bailar una cumbia, pero no la llevo si va su papá Oye esta vieja se está metiendo en todos mis actos de sociedad La voy a llevar a bailar cuchi cuchi, pero no la llevo si va su mamá La voy a llevar a bailar una cumbia, pero no la llevo si va su mamá Papá, mamá, hermano, hermanito, pero hacia donde la voy a llevar La voy a llevar a bailar cuchi cuchi, pero no la llevo si va su mamá La voy a llevar a bailar una cumbia, pero no la llevo si va su mamá Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Son duros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Son duros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Allá por la serranía Se escuchaba una canción Pajarillo montañero Contigo me entretenía Mientras despertaba el sol Pajarillo montañero Tu canto y tu melodía Tu canto y tu melodía Despertaban a mi amor Música 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 En una noche de cumbia Fue donde yo la encontré Fue donde yo la encontré Fue donde yo la encontré Y el tierno calor de velas Su rogado cabecé Yo le entregue Yo le entregue a mi cariño Y ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Música Que ambiente amigos Pero que ambiente La verdad es que los envidio Porque sé cuánto están disfrutando De esta música Pero bueno Ya nos veremos por ahí En alguna ocasión Para que juntos disfrutemos De esta música Que es la música del corazón Y a lo mejor ¿Por qué no? Hasta nos tomemos juntos Algunas chelas Por lo tanto Reciban un saludo De su amigo de siempre Domenico Laudaz Música Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios Mujer sin par Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios Mujer sin par Tu cabellera Tienes tendorosa Tu negro Soco me quieren matar Tu cabellera Tienes tendorosa Tu negro Soco me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No dejas de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No dejas de sonar Mi guitarra Música Música Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro Rosa Valencia Cuando tú bailas No dejas de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita Donde espera mi llegada Mi padre y mi buen hermano En esta casa donde yo vivo Calle primero de mayo Donde lloro al visitarla Por mis más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño mis pies descalzo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo ¿Cuántas veces te pedí que me dijeras si me amabas? ¿Cuántas veces te pedí que me dijeras la verdad? Me sentí morir de pena cuando supe tus mentiras Y no te has imaginado lo que duele tu traición Si una vez ya me pediste por amor ¿Cuántas veces te pedí que me amabas? ¿Cuántas veces te pedí que me amabas? ¿Cuántas veces te pedí que me amabas? ¡Cuántas veces te pedí que me amabas? Uno de los audaces del ritmo Yo ya no te quiero, mujer mentirosa Me volviste a engañar Yo ya no te quiero, mujer traicionera Me volviste a engañar Yo ya no te quiero, mujer mentirosa Me volviste a engañar Yo ya no te quiero, mujer mentirosa Me volviste a engañar Yo ya no te quiero, mujer mentirosa Me volviste a engañar Yo ya no te quiero, mujer, no te quiero Me volviste a engañar Yo ya no te quiero, mujer, no te quiero Ajá, a ver qué les parece esto Señores, mucha atención A lo que voy a cantar Porque cosas del amor Nos debemos de cuidar Aunque no soy un doctor Yo les voy a autorizar La receta del amor Sé bien que les va a gustar Les voy a recomendar Tengan mucha precaución Pues se pueden lamentar Si es que abusan del amor Pues se pueden lamentar Si es que abusan del amor Si usted lo hace una vez al año Yo le diré Ay, pero qué tacaño Si usted lo hace una vez al mes Yo le diré Ay, qué sabroso es Si usted lo hace un día a la semana Yo le diré Ay, qué cosa tan sana Si usted lo hace un día a cada rato Yo le diré Ey, amigo Si usted hace el amor a cada rato Cuidado Cuidado porque se le puede fundir el aparato Si usted lo hace un día a cada rato Si usted lo hace una vez al año Yo le diré Yo le diré Pero qué tacaño De Veracruz Para Tabasco Y para todo el sureste mexicano De sus amigos Los audaces del ritmo Vic Fidel Si usted lo hace a cada rato Tenga cuidado con su aparato Si usted lo hace todos los días Yo le diré Pero qué alegría Si usted lo hace un día a la semana Yo le diré Qué cosa tan sana Si usted lo hace una vez al mes Yo le diré Qué sabroso es Si usted lo hace una vez al año Yo le diré Pero qué tacaño No hay nada a la vez al día a la vez al día a la semana Yo le diré Qué sabroso es Si usted lo hace una vez al día Doña Tuta está muy triste porque su hijo se le murió En un trágico accidente toda su madre se la partió Como era un hombre tan malo en el velorio nadie lloró Y luego en el cementerio solo estuvimos Doña Tuta y yo Sus empleados muy alegres rezaron una oración Agradeciéndole al cielo y a Dios que se lo llevó Ya se murió el hijo de Tuta y nunca se imaginó Que el Sancho es el que disfruta todo lo que le dejó Que casa bonita, que carro bonito, que mujer tan linda Pero hoy es el Sancho el que la disfruta Que casa bonita, que caro bonito, que mujer tan linda Pero hoy es el Sancho el que la disfruta Sus empleados muy alegres rezaron una oración Agradeciéndole al cielo y a Dios que se lo llevó Ya se murió el hijo de Tuta y nunca se imaginó Que el Sancho es el que disfruta todo lo que le dejó Que casa bonita, que carro bonito, que mujer tan linda Pero hoy es el Sancho el que la disfruta Que casa bonita, que carro bonito, que mujer tan linda Pero hoy es el Sancho el que la disfruta Y esto va para todos los que odiaban A ese hijo de Truta De parte de sus amigos Los Audaces del Ritmo Sus empleados muy alegres rezaron una oración Agradeciéndole al cielo y a Dios que se lo llevó Ya se murió el hijo de Tuta y nunca se imaginó Que el Sancho es el que disfruta todo lo que le dejó Que casa bonita, que carro bonito, que mujer tan linda Pero hoy es el Sancho el que la disfruta Que casa bonita, que carro bonito, que mujer tan linda Pero hoy es el Sancho el que la disfruta Que casa bonita, que carro bonito, que mujer tan linda Pero hoy es el Sancho el que la disfruta Que casa bonita, que carro bonito, que mujer tan linda, pero hoy es el Sancho, que la disfruta, que casa bonita. Y esto va para todos los viejitos como yo, con los audaces del ritmo, ay, ay, ay. Me dicen que soy un viejo, que tengo cara de oso, es cierto que soy un viejo, viejito pero sabroso, en las cosas del amor, el joven es inexperto, pero sin embargo yo, haciéndolo me amanezco. El joven monta su yegua, y en diez minutos se baja, y yo sigo cabalgando, este rujo no se raja, una muchacha me dijo, que yo hago el amor bonito, por eso es que me prefieren, no le hace que esté rujito. Viejito, viejito pero sabroso, eso dicen las mujeres, viejito pero sabroso, por eso es que me prefieren, viejito pero sabroso, ay, eso dicen las chamacas, viejito pero sabroso, por eso es que me apapachan. El joven monta su yegua, y en diez minutos se baja, y yo sigo cabalgando, este rujo no se raja, una muchacha me dijo, que yo hago el amor bonito, por eso es que me prefieren, no le hace que esté rujito. Viejito, viejito pero sabroso, eso dicen las mujeres, viejito pero sabroso, por eso es que me prefieren, viejito pero sabroso, eso dicen las chamacas, viejito pero sabroso, por eso es que me apapachan. Viejito pero sabroso, eso dicen las mujeres, viejito pero sabroso, eso dicen las mujeres, viejito pero sabroso, Por eso es que me prefieren, viejito pero sabroso, por eso es que me apapachan. Viejito pero sabroso, eso dicen las mujeres, viejito pero sabroso, por eso es que me prefieren, viejito pero sabroso, eso dicen las chamacas, viejito pero sabroso. Por eso es que me apapachan, viejito pero sabroso, eso dicen las mujeres, viejito pero sabroso, por eso es que me prefieren. Pélamela con cariñito, pélamela, pélamela muy suavecito, pélamela, pélamela bien despacito, pélamela, pélamela pero que rico, pélamela. Ayer tuve un accidente que no quisiera ni recordar, mi novia tan buena gente llorando fue a verme al hospital, me encontraba yo enyesado con aparatos en una cama, mi novia me dio en la boca para que comiera una manzana. Lo malo que la manzana, con cascara no me gusta, le pedí que la pelara, para comerme esa fruta, mi novia muy obediente, con gusto me la peló, y yo como buen paciente, me la comí con amor. Pélamela pero con ganas, pélamela, pélamela esa manzana, pélamela. Pélamela pero con ganas, pélamela, pélamela esa manzana, pélamela. Pélamela con cariñito, pélamela, pélamela muy suavecito, pélamela, pélamela bien despacito, pélamela, pélamela pero que rico, pélamela. Ayer tuve un accidente que no quisiera ni recordar, mi novia tan buena gente llorando fue a verme al hospital, me encontraba yo enyesado con aparatos en una cama, mi novia me dio en la boca para que comiera una manzana. Lo malo que la manzana, con cascara no me gusta, le pedí que la pelara, para comerme esa fruta, mi novia muy obediente, con gusto me la peló, y yo como buen paciente, me la comí con amor. Pélamela pero con ganas, pélamela, pélamela esa manzana, pélamela. Pélamela pero con ganas, pélamela, pélamela esa manzana, pélamela. Y este es el sabor de los plaudaces del ritmo. Pélamela pero con ganas, pélamela. 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 Que mal pensado, chamaco tan grosero A que chamaco tan burro hombre Pero vamos a ver si esta segunda adivinanza si la pueden adivinar Y ahí les va huerco Lo meto duro, lo saco blando Y te aseguro que todavía goteando Lo meto duro, lo saco blando Y te aseguro que todavía goteando Que cosa es, dime que es Que mal pensado no es eso que tu crees Que cosa es, dime que es Que mal pensado no es eso que tu crees Ahora si maestro, no me podrás negar que eso es el acto sexual verdad Que dijiste chamaco pistudo Que eso es el acto sexual verdad Pero como se te ocurre chamaco, como se te ocurre Si serás galenturiento Pues si no es el acto sexual, entonces que es maestro Pues es el pan en el café Niño malcriado no es eso que tu crees Pues es el acto sexual, no es eso que tu crees Y esto va para toda la gente mal pensada Esa demente calenturienta Cochambaosa Ya me vieran ir pensando En no ser así tan, tan mal pensados ¿Eh? Que no es eso que tu crees Que no es eso que tu crees Si no es eso que tu crees Que no es ese acto sexual, pues es para toda la gente mal pensada Es la la ración, por favor Que no es eso que tu crees TeNTe o que tu crees Que no es eso que yo Oye Mónica Y yo no sé